hola buenos días a todos buenos días a todas un saludo muy fuerte desde el jardín del gonzáil de antonio ruiz bueno esto que es el arbusto este es un matorral el tamarisco lo tengo ahí abandonado el gran tamarisco vamos a limpiarlo y apodarlo porque la brotación que tiene pegar en el techo qué brotes que ha hecho y bueno voy a quitarle primero tengo que bajar el micro pero no puedo bajarlo porque no puedo darle la vuelta a ver por esta parte de aquí hasta toda esta parte de aquí que le pega más el sol todas las ramas están todas tiradas para allá pero he tenido esta parte que hay debajo de debajo del naranjo ahí se han secado unas cuantas ramas que ha estado mucho tiempo mirando para allá cuando le he dado la vuelta ya bueno tenía que verse la delante pero bueno ya empezará aquí de todas formas aquí yo quería quitar algunas ramas de estas de aquí para aclarar un poco estos son brotes del tronco hay que quitarlos todos todos estos aquí hay que mirar la portación que hay abajo en los brotes larguísimos aquí hicimos los brotes debajo y claro toda la parte que pegaba a la parte de la otra parte toda la rama va para allá ha secado más ramas por aquí que por ahí pero de momento le compren una pasada que evita la poboda arrepiando el tamarisco se limpia así para desfoliar así lo vamos a reducir y quitar un montón de hojas buenas y todo ahí porque esta forma es la que quita pero hay que hacer una limpieza un poquillo por encima para ver mejor la rama que hay porque ha secado ramitas por aquí y vamos a despejarlo un poco y que empiece a pegar rotaciones nuevas esta parte de aquí está que no vea uff la limpieza del tamarisco el taraje bueno es decir yo tengo que poder cortar porque voy a limpiar voy a limpiar voy a limpiar de momento voy a empezar a quitar las ramas para empezar voy a primero a quitar toda la rotación abajo del tronco este destaca eh para aquellos que no lo hayan visto procedente destaca de un cruce de rama de una rama roca tira en el suelo si cortar por aquí y cortada por aquí el cruce eh y yo lo he enraizado en las dos partes que están cortadas claro eh aquí con el pulso una rama de nuestra rama bueno los tamariscos son todos destaca no tengo tamariscos ninguno de esos aunque van a arrancar ahora ahora van a arrancar mucho van a arrancar unos pocos un montón de de hidroorganización esta donde yo he sacado bueno yo he sacado casi todos los bonsai ahora ya con la obra bueno está cerrado ya no voy a entrar yo ni siquiera he pedido permiso yo ahora ahora eso el responsable es una empresa de control una empresa constructora claro y no que yo tampoco porque tampoco voy a coger mucho más árboles porque no tengo sitio tampoco donde ponerlo porque si tuviera mucho sitio ahora tuviera sitio donde meterlo ponerlos entonces ahora pedía permiso a la constructora para entrar y coger todas las plantas todas las plantas que pueda antes que las arranque todas y las tiren porque son para tirar todas todas porque claro tienen que construir y si claro la construcción donde va de edificio no puede haber plantas tienen que quitarlas todas y hay unas plantas estupendas maravillosas hay un romero uno de los romeros más grandes que he visto en mi vida es un árbol eh me encantaría podérmelo traer con toda la tierra sacarlo de plantarlo en el suelo en algún sitio pero es imposible no no tengo espacio para para traérmelo si pudiera ahora me las traería casi todas voy a separar la alambre se ha mezclado aquí se ha mezclado todo lo menos ahora ya es una pena de ahí están sacados de este de la rama ahora lo van a quedar entero los que hay es una pena porque el taraje está también protegido el tamarisco pero como claro como tienen que edificar pues claro aquí o o las plantas o la obra y que van a hacer pues la obra van a claro normal porque para eso tienen su permiso para hacerlo claro pero ya me gustaría tener ahora espacio donde meterlos va a llegar la 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 cantidad pero bueno vamos a aclararlo un poco porque esta secadora esta buena esta entera también voy a empezar a cortar por aquí seco es decir que acerco hasta abajo de la copa de este lado otra vez tarde luego por la pena pero no me gusta aquí donde está se está haciendo por ahí abajo la voy a quedar entera entera y no pienso yo que rama ha venido aquí eso rama bueno, ahora sí le tengo que ramangarlo un poquito para arriba muy caída la rama esta una brotación muy fuerte el gran tamarisco pero que cantidad de rama ha afectado aquí en esta parte por no darle la vuelta bueno, más fuerte va a hacer la rotación más fuerte va a hacer la rotación más fuerte va a hacer la rotación que va a pegar luego que está mal posicionada también hay que ir reduciendo ya también bastante así que así que se puede ir quedando con las manos y 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 no puede estar raro la conterra no a ver por aquí y luego por aquí para mirar no está cerca de todo pero está allá por debajo La que me interesa esta velo, eh Empieza Quitar ramas secas El tamariz que va a todas formas La ceca mucha rama, eh Y la hoja va a estar renovando Todo el año renovando Renovando hojas Esta A ver, no sé si quitarse la entera, eh No, en un momento Que deja que me brote loco por aquí atrás Desfoliando lo entero Que me brote por detrás Me deja que ha brotado por aquí Me despuntaremos aquí Cada año le tengo que quitar un montón de De hojas secas Digo de hojas secas De rama seca Pero es verdad que el tamarisco seca Mucha rama Esto lo hace los nueve de la naturaleza también Normalmente no No solo aquí Creo que esto es bueno porque esto se renueva No lo tiene más Una limpieza Y despejar ramas Tantas ramas también Buscamos brotaciones nuevas Estas que no caen tan fuerte Tan abajo También Bueno Me toro mucho para meter Me voy a empezar a quitar Para quitar ramas Para quitar ramas Y despejar magari Aідras Corral ramas Mesmo Espejar Cerro Buane Cort Knequilla Ge 달라 Com 來 1974 47 Le vamos a aplicar una limpieza que, como dijo Alfonso Guerra, no lo va a conocer ni la madre que lo parió. No sé qué brotación tiene en el tronco bajo. Esto es competencia, ya para arriba. Para lo de arriba. Te necesitas, Charo, necesitas una limpieza ya, pero ya, pero grande. Bueno, me he puesto la cámara, hoy está muy lejos, ¿eh? Está lejos para que se vea casi, casi, más o menos entero. Este virus, esta grande que es aquí, la voy a cortar ya por aquí. Ahora la voy a renunciar por Villa Ruzito, esta grande, para que no me peguen. Para que no me peguen en el micro. Se están pegando en el micro. Todo para que no me peguen en el micro. Ahora. Ahora, ¿qué pasa con esta? Acá se rama. Madre mía, somos abastendidos. Hay que reducirlo mucho y buscar rotaciones nuevas, traseras. Otra vez. Esa ramita no me gusta como está ahí. Esta no me gusta, está ahí dentro, se mete. Por dentro está liada con las demás, a ver, esta. Ah, está claro, que estaba esa. Metí abajo porque se caía. Y la enrollé ahí. Pero esta la voy a quitar porque se mete adentro. Esta sí, esta sí, esta buena. Esta la vamos a dejar. Esta también, este verde. Bueno, no me gusta. ¿Dónde está? Bueno, lo voy a apagar todo y lo voy a desfoliar. Lo voy a desfoliar y que nos pegue brotaciones nuevas. Ahora, para rejuvenecer un poco ya la copa. La copa está muy vieja. Ahí son los ramos muy grandes, muy largas. Además, lo he dejado mucho tiempo sin limpiar, sin podar. Esto pesa mucho. Bueno, cuando quitemos las puntas largas, lógicamente, el árbol va a ir cogiendo posición. La rama, cuando le vamos quedando peso, se van colocando en su sitio. A ver, voy a empezar por este lado. Que está más. Al final, así que tienes que cortar las ramas mucho más atrás. Para crear ramas nuevas. Esto es una barbaridad, ya lo que se expande. Se me sale ya de haber ido el control. Por dejarlo. Voy a poner la tijera ahora, que es más rápido para cortar por encima primero. Y luego, empezar a reducir, a reducir un poco más la rama. Pero esto, esto sabe que pasa, que esto lo dejo así porque lo dejo tirado todo lo que quiera. Porque en la naturaleza hace esto también. Se caoba, renueva, está renovando, está tirando y está saliendo hojas nuevas. Y está secando también ramitas, claro. Algunas, pero, ¿qué pasa? Que ahora toda la rama del interior que ha secado, pues esta está buena. La iba a cortar ya. Y no la voy a cortar en el momento, ¿por qué no? Esta de aquí viene, va a limpiar por dentro. Vaya, vaya limpieza. Ahora cuando le acercaré a la cámara, ¿eh? Bueno, de momento, ahora voy a, a ver, voy a empezar por aquí también. Esto está en el cero. A ver. Porque este, entedón, no me gusta. Voy a ir bajando poco a poco, ¿eh? Porque siempre estamos a tiempo de cortar. A ver, voy a coger la otra tijera. Esto voy a quitar más gorda. A ver, voy a regresar. Me chegez bien, voy a ir. A ver, voy a bajar. limpiando, limpiando limpiando el tamarisco este es el tamarisco frilvestre el tamarisco de jardín ese que florece esa flor y esas veces no seca tantas hojas este es más verde pero este el tamarisco es el tamarisco silvestre poco a poco no voy costando por donde he dicho que lo voy a hacer foliar y a... bueno, de foliar aquí tal y poco que hay alguna de eso la vamos a dejar por supuesto la vamos a dejar en algún verde podamos un poquito para que el árbol no pierda un poco tengo las ganas de... un buen limpiado porque he quitado la copa ya que tenemos hecho la ramificación que tenemos ya tan grande tampoco las vamos a quitar todas porque nos ha costado mucho conseguirlas pero vamos a ir reduciendo poco a poco vamos a ir dandole un poquito de... y al mismo tiempo metiendo las ramas para adentro pero no tienes que tener miedo si se arranca la... con aquel que tenga tamarisco, claro a que se enoja ni que se rompa una rama no pasa nada esto es verde aquí hay otro alambre esto sí que era alambre porque quería poner que me llenara este espacio de aquí estas no las voy a hacer solo las voy a descontar por aquí ahí está yo creo que tendría que calambrarla un poquito y ponerla aquí entonces en vez de quitar el alambre antes de dejarlo puesto y poner otros alambritos fino aquí aquí para no perder esta rama de aquí está en la curva está muy bien posicionada y no quiero perderla y ahora están alargados ahora están alargadas las ramas dulces ahora pues están por detrás está tan limpio porque todo el verde está en las puntas entonces ¿qué va a ocurrir ahora? pues cuando le quitemos todas las puntas va a volver a brotar de nuevo todo del centro y se va a rejuvenecer todo vamos a ir boga boga voy a ponerle aquí un alambrito ahora que estoy aquí voy a poner uno fino que con este punto fino para estar uno de dos milímetros si un y medio no este es muy gordo un rezo pero bueno de atrás voy a poner uno de aquí voy a entrarlo en las ramas de atrás allá y voy a utilizar uno aquí en este voy a poner un muy finito este paso piso voy a aprovechar hombre debería liar por aquí y luego otra alamba aquí y este para adresa porque es la rama hay que ir sin para adresa si no luego tenemos que montar por encima del alambre pero es que es una rama muy fina pero bueno pero vamos a ir a anhelar flojito que no lo obligue a la rama bueno bueno en vez de quitar los alambres lo que vamos a hacer a ver si tengo aquí un medio largo tres tres voy a poner este madre mía como un un derrama de moquillar qué barbaridad este alambre blanco sin sin analizar este no me gusta este alambre y usted regrese por el negro son los mejores yo la quería poner aquí por supuesto voy a subirla un poquito de atrás también así quiero que se vea largo por debajo todo claro ahí la madre esta se va a quedar ahí esta se cruza pero bueno que se cruce que se cruce si quiere a manojo estoy corriendo aquí estoy expuntando a manojo manojo se llama a manojera de momento esta también había que distribuirla un poco que tenga un poquito hacia dentro así para ocupar este espacio así y que toda la ramificación esté más o menos más controlada mira aquí hay un brote todavía aquí abajo se está encallando aquí pero no queremos más competencia aquí porque hubo otro un armito de 3 aquí por poner esta rama aquí en vez de cortar nada 3, 2 y 3 pero larga están aquí cruzadas el gran tamarisco mi tamarisco favorito favorito pues solo quería esto pues esto es lo que quería esto es lo que quería pues ya lo tengo esta lo voy a bajarla un poquito así también es que claro cuando hacemos una tengo que hacerla sola bajarla así también un poquito para despejar mucho por dentro y que vaya formando las ramas es que en el tamarisco se mueve que se mezclan mucho las ramas hacen muchos movimientos en la zona van buscando salida por ahí donde pillan voy a poner uno constituyente que más fino para que se me va a estar desde aquí solo para bajarlo aquí mismo que fino es muy finito esta alambre solo quiero girar la pelina la otra no quiero moverla ahí así solo eso quiero eso es lo que quiero nada más así ahora estas tenidas las suyas también por arriba y aquí así ya tiene el movimiento la otra vamos a dar así muy bien pero es que no quiero que me caiga y va aquí por el yorón para abajo porque se hace se hace gigantesco el tamarisco hay que hacerlo en forma de yorón pero yo este no es que lo quiero en forma de árbol copa natural como si fuese un tamarisco en la naturaleza ¿eh? tamarisco que solo se los otros están empobados tipo yorón están alambrados y no podemos hacer un arbolito pequeño porque si hacen una copita pequeña la hemos cagado pero miraré hasta donde me interesa reducir conforme voy limpiando voy metiéndome para dentro vamos a ver a ver esto es vio ya todo momento vamos aquí hasta que se hace quedan esto dentro fuera probar el tamarisco de estaca probarlo en estaca que enraiza bueno como una bestia es un árbol que bueno enraiza en nada aquellos que dicen mucho ¿cuánto tiempo tarda? pues pon una estaca de tamarisco verás tú el tiempo que va a tardar no tarda nada enraiza engancia rápido ahí va a pegar rotación nueva este también se ha escapado ya de la copa que vas para arriba aquí que bestia pero casi el rama se va aquí un rotecito nuevo en este año y la rama que ha formado aquí a ver quiero dejar también una ramilla fina verde para no quitarle todo el verde no quitarle no quitarle no quitarle no quitarle tirado por cabo luego lo he puesto un poco más derecho luego ya porque quiero que sea una sola copa todo por eso es que está así voy a reducir por aquí un poco más esto lo voy a reducir aunque se quede ahora sin verde porque esto aquí ya se está ya se está desmadrando entonces sin contemplación ninguna no no supe que tenga verde por dentro pero este abonaje está mucha limpieza